¡Suscríbete! Ok, muchas gracias Hola, estamos transmitiendo desde la alfombra roja de los premios President Trophy Contest de Pudencia y estoy segura que será una noche llena de experiencias fantásticas Hola, estamos recibiendo a todos nuestros invitados en la alfombra roja acompáñame a ver qué fue lo que nos comentaron nuestros campeones ¿Qué es lo que piensas de las premiaciones de esta noche? Bueno, creo que las premiaciones estarán fantásticas todos se han esforzado mucho, han hecho un excelente trabajo pero yo ya tengo a mi favorito él es Marco Salinas, creo que él es muy bueno y para mí es el mejor Bienvenidos ¿Cómo estás Marco? ¿Cómo estás Zaira? Maki, ¿cómo estás? Bienvenidos en esta su gran noche Marco, tenemos una pequeña entrevista para ustedes y nos damos unos minutos Marco, ¿qué significa esta noche campeones para ti? y sobre todo ser la estrella y el protagonista Bueno, la verdad es que es un orgullo para mí sin duda un líder no se hace solo se lo debo a un gran equipo pero el mejor equipo es el de mi casa mi esposa y mi hijo ellos representan para mí ese orgullo y esas ganas de salir adelante y ser campeón Perfecto, y también una pregunta para la bella esposa, ¿verdad? Sí, claro Oye, Zaira, ¿qué significa Marco Salinas en la vida de Zaira? Significa todo todo, todo es un campeón desde que lo conocí y vaya, estoy muy orgullosa de él siempre estoy orgullosa de él Gracias Gracias a ustedes, a la familia Salinas estos campeones bueno, disfruten su fiesta, adelante Gracias, ¿eh? Bienvenidos Adiós, Maki Seguimos con nuestros compañeros en la Fombra Roja Sandra, eres hermosa e inteligente ha recibido algunos premios de Prudential pero, ¿qué piensas de la ceremonia de premiación? Gracias Qué difícil Creo que todos han hecho un buen trabajo pero definitivamente vengo a apoyar a Enrique Valdi Enrique Valdi, Enrique, por favor, nos regalas un minuto ¡Suscríbete, Valdi! Vemos que vienes con toda tu familia ¿Nas puedes presentar, por favor? Por supuesto, acá está mi mamá que viene muy contenta, mira está mi mamá está Paulina, mi hija, Sara José Eduardo, mi esposa mi mejor amigo mis dos mejores amigos y mi madre Bien, Enrique, sabemos que tienes un equipo muy especial el Broncos Team ¿Tienes algún mensaje? El Bravos Team, ok ¿Tienes algún mensaje especial para ellos el día de hoy? No, bueno, por supuesto de hecho, está dentro de lo que voy a comentar en la conferencia del día de hoy acerca del agradecimiento que le tengo hacia ellos gracias a ellos hemos construido este gran equipo convincentes y creyendo, por supuesto, en cada uno de nosotros hemos logrado lo que hemos logrado todos juntos como equipo y bueno, todos con un fin común con una meta bien trazada Bien, y a su bella esposa también una pregunta Paola, bienvenida ¿Qué significa para ti? ¿O cómo podrías describir una palabra, Enrique Baldy? Es mi orgullo o sea, realmente me siento muy orgullosa de tener un esposo campeón Todos estamos orgullosos de estos campeones Bienvenido Baldy, bienvenido Paola Bienvenidos a todos y que disfruten esta gran fiesta que es su fiesta Gracias Bienvenida, señora Gracias Estamos aquí con uno de los galanes de Prudencia y estamos muy contentos de que nos acompañe Hola, George Hola, Sherry ¿Qué piensas de las premaciones de esta noche? Bueno, creo que todos hemos trabajado mucho, Sherry De verdad que hemos hecho un gran esfuerzo pero yo vengo a apoyar a una de mis favoritas que es Karina Jiménez Creo que sin duda va a ser una campeona ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estás, Karina? Qué gusto verte Hola, Karina Gracias Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta En Prudencia tenemos una línea muy importante es si lo puedes soñar, lo puedes hacer ¿Alguna vez tú soñaste estar aquí esta noche? Desde que llegué a Prudencia lo soñé Leo, bienvenido Bienvenida, Karina Leo, ¿qué se siente ser la pareja de una campeona? Pues se siente un orgullo el poder compartir y poder apoyar sus sueños y sobre todo pues el verla que lo puede conseguir y bueno, pues aquí estamos Bueno, Karina ¿Algún mensaje final para esta familia Prudencia que te recibió esta tarde con una hinco increíble? Inolvidable y la verdad muy sorpresivo maravilloso Muy bien Bueno, pues pasen disfruten esta su noche muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Esta fue la transmisión de la PTC 2010 de Prudential Muchas gracias Muchas gracias Pásenla muy bien Música Música